Sean bienvenidos y bienvenidas a esta lectura del horóscopo sobre Capricornio, en este viernes 3 de abril. Que tengan un buen día. Voy a leer qué nos separa sobre hoy. Hoy podrías trabajar en algún tema legal. Si tienes un juicio pendiente, hoy es un buen momento para mover la situación hacia adelante. Si estás en trámite de divorcio, quizás necesites equilibrar tus sentimientos personales con alguna consulta práctica con un abogado. Podría ser un desafío concentrarse en todas las cosas de las que es preciso ocuparse, de modo que busca ayuda si la necesitas. Voy a leer qué nos separa sobre el amor. Absorbe la tremenda energía fortuita del día. Complácete en ocuparte de los detalles de cualquier situación y establece un plan sólido para el futuro. Quizás tus emociones sean más intensas de lo habitual. Ten en cuenta las necesidades de los demás, además de las tuyas. Tienes la oportunidad de liberar la energía negativa que has estado acumulando desde hace bastante tiempo. Tu corazón tiene mucho que decir, así que escúchalo. Vamos a ver qué nos separa para el trabajo. Eres bueno para trabajar en varias tareas o proyectos al mismo tiempo. Tiendes a encargarte de tareas múltiples. Pero en este momento quizás prefieras concentrarte en una sola. Una situación en tu lugar de trabajo puede requerir la totalidad de tu atención. Podrás descubrir que un proyecto está comenzando a complicarse. Quizás desees reservar un tiempo adicional para poder ocuparte de esta preocupación en particular. Leamos qué predecimos sobre el dinero. Tu demostración de poder dejará en claro qué significan los negocios para ti. Aprovecha esta fantástica explosión de energía conquistando tus propios objetivos y demonios, en vez de usarla para luchar en contra de alguien. Los demás deben aprender a salir del camino cuando tienes una decisión en mente. Si no lo hacen, pídeles cordialmente que se aparten en vez de pasarles por encima. Veamos qué nos separa sobre la salud. Hoy las cosas te irán bien y sentirás que los demás te aprecian más que de costumbre. También encontrarás el dato o comentario ingenioso adecuados en cada ocasión. Hoy tus emociones están expansivas y podrás aprovecharlas. La suerte y la prosperidad te visitarán con poco esfuerzo por tu parte. Ahora veremos qué predecimos para el mañana. Puede haber un gran conflicto en tu vida sobre el cual no tienes control en este momento. Parecerá como si hubiese una guerra estallando a tu alrededor y todo lo que tú deseas es que se detenga. Aunque no te des cuenta, tú juegas un papel importante en esta situación y ciertamente tienes el poder de influir en el resultado de esta pelea. Hazte responsable de tus actos y toma cartas en el asunto. Ahora escuchemos qué nos espera para esta semana. El hogar y la vivienda suponen para la gente de tu signo una importante responsabilidad, la situación de los padres y de la familia igualmente. Sueles ser formal y estructurado. Siempre valoras o tienes en alta estima a tus padres. Este es un período importante para mostrarles a ellos tu respeto, admiración y lo que has asimilado de todas sus enseñanzas. Cualquier oportunidad que se presente para hacer cambios o tomar la iniciativa dentro de casa, es favorable. Lunes y martes, son días en los que puedes ocuparte activamente del aspecto financiero. Es una temporada importante para invertir en la casa o en el hogar, pagar algunas deudas que se tienen con la familia o cobrar algo que te adeuden. Los amigos estarán disponibles para hacerte algunas recomendaciones y mejorar así tu visión del asunto económico. Miércoles y jueves, aprovecha para hacer un viaje corto, los desplazamientos dentro de tu localidad te convienen. El fin de semana sin duda será para activar de manera rápida y efectiva el sector del hogar. Toma la iniciativa, lleva adelante a la familia, hacia una nueva propuesta o situación, es un momento de satisfacción. Amor y buenas relaciones estarán disponibles.